Estamos agradecidos a este modelo de provincia, a nuestro conductor, el doctor Gildo y Fran, por brindar esta posibilidad a una comunidad importante acá en nuestra querida Laguna Blanca, que es el barrio Costa Alegre, con dos establecimientos educativos, una de nivel inicial, Jardín Infantes Nucleado número 11 de Estrellita de Belén, y el otro de esta imponente escuela que tenemos acá en esta zona rural, que es la escuela provincial número 252 del barrio Costa Alegre. Si hacemos memoria, son varias ya las escuelas que se han inaugurado en esta zona. Sí, acá en nuestra comunidad fuimos beneficiados directamente con la inauguración de escuelas nuevas, la 346 en el año 2008, en el año 2010 se hicieron la refacción y remodelación de la escuela de frontera número 6, hoy están en etapa de construcción otras escuelas que ahora están un poco paralizadas, pero nosotros confiamos en que este gobierno provincial, a pesar del contexto nacional de Alverso, va a seguir haciendo realidad el sueño de los formoseños. ¿Qué características tiene esta escuela? Esta escuela está construida bajo el método tradicional, como son todas las escuelas que construimos, con ladrillo, terminación ladrillo tipo visto, y tienen todas las comodidades, digamos. Esta escuela, por ejemplo, cuenta con seis aulas, con todas las comodidades, sanitarios, playón deportivo, y el jardín de infantes tiene dos aulas. Esta escuela también tiene el taller, tiene el salón de usos múltiples, con comedor, cocina, y dije laboratorio, sala de computación, es decir, está completa con toda la infraestructura, y con mobiliario completo también. ¿Esto también es importante? Muy bien, en todas las escuelas entregamos con mobiliario completo. ¿Mobiliario se hace a través de los consorcios formoseños? Sí, sí, por supuesto, todo con mano de obra y materiales formoseños. Realmente estamos, la comunidad de Costa Alegre, toda la comunidad de Laguna Blanca, y yo diría que el pueblo formoseño, por una obra más que nuestro gobernador está inaugurando, bien escuchaban ustedes, más de 1.200 obras, no cualquiera lo hace. Así que, imagínate la sensación que sentimos, emoción, alegría, felicidad, un cúmulo de cosas que nos invade y hace que cada vez nos sintamos más comprometidos con la gestión del gobernador. Estoy muy emocionada, muy contenta, feliz con la entrega de este majestuoso edificio, que apenas en sueños teníamos, lo teníamos. De una salita se pasó a convertir en este edificio hermoso, muy confortable, cómodo, para seguridad y tranquilidad de todos los niños, y de la comunidad toda, de los padres también, nuestro también. Así que estamos muy contentas y agradecidas con el señor gobernador Gildo Enfrán, que ya lo expresé personalmente, por la entrega de este edificio, un sueño hecho realidad, realmente.